Capítulo 40. La prolongada noche de apostasia. Al parece que por más de 1700 años sobre el hemisferio oriental, y más de 14 siglos en el occidental, hubo silencio entre los cielos y la tierra. Carecemos de todo relato auténtico de alguna revelación directa de Dios al hombre durante este largo intervalo. Como ya se ha indicado, el período del ministerio apostólico sobre el continente oriental probablemente concluyó antes de comenzar el segundo siglo de la era cristiana. A raíz de la muerte de los apóstoles comenzó el rápido desarrollo de una apostasía universal que se había previsto y predicho. T. Fue una combinación de causas exteriores e interiores lo que llevó a efecto esta grande apostasía. La más eficaz de estas fuerzas externas desintegrantes fue la tenaz persecución, consiguiente a la oposición de los judíos así como de los paganos, que acosó a los miembros de la Iglesia. Grandes números de los que profesaban ser miembros, y muchos de los que habían ocupado puestos oficiales, desertaron la Iglesia, mientras que otros, bajo el azote de la persecución, se sintieron estimulados a obrar con mayor celo. El resultado general de la oposición externa, es decir, de las causas exteriores de la decadencia de la fe y obras, consideradas en conjunto, se manifestó en la defección de los miembros, con lo cual se motivó una extensa apostasía de la Iglesia. Pero inmensurablemente más serio fue el resultado de la disensión, cisma y divisiones internas que produjeron una completa apostasía en la Iglesia, respecto del camino y la palabra de Dios. El judaísmo fue el primer opresor del cristianismo, y llegó a ser el instigador e incitador de las atrocidades adicionales consiguientes a la persecución pagana. Durante el reinado de Nerón, comenzando como en el año 64 de nuestra era, se generalizó la hostilidad manifiesta y vigorosa de las potencias romanas contra la Iglesia cristiana, aversión, que salvo por treguas ocasionales que duraban meses y aún años, continuó hasta cerca del fin del reinado de Diocleciano, como en el año 305. La inhumana crueldad y salvaje barbarismo que se imponían a cuantos osaban profesar el nombre de Cristo durante estos siglos de dominio pagano son hechos aceptados de la historia. Cuando Constantino el Grande ascendió al trono en la primera parte del cuarto siglo, se inauguró un cambio radical en la actitud del Estado respecto de la Iglesia. No tardó el emperador en convertir el así llamado cristianismo de su época en la religión de sus dominios, y la devoción celosa a la Iglesia llegó a ser la manera más segura de granjearse el favor imperial. Para entonces la Iglesia era ya principalmente una institución apóstata, y aún el más elemental bosquejo de su organización y servicios difícilmente se parecía a la Iglesia de Jesucristo, fundada por el Salvador y edificada por conducto de los apóstoles. Los vestigios de cristianismo genuino, que antes pudieron haber sobrevivido en la Iglesia, ahora quedaron ocultos de los ojos de los hombres por causa de los abusos que resultaron de la elevación de la organización eclesiástica a una posición de eminencia secular tras el decreto de Constantino. El emperador, a pesar de no estar bautizado, se hizo nombrar cabeza de la Iglesia, y los puestos sacerdotales llegaron a gozar de mayor preferencia que los grados militares o nombramientos del Estado. El espíritu de apostasía que había impregnado la Iglesia antes que Constantino la rodeara con el manto protector imperial y la ensalzara con la insignia del Estado, ahora despertó con actividad intensificada, y la levadura de la propia hechura de Satanás se diseminó en las condiciones más favorables para su fungoso desarrollo. El obispo de Roma ya había establecido su preeminencia sobre sus compañeros en el episcopado, pero cuando el emperador convirtió a Bizancio en su capital y le dio en su honor, el nombre de Constantinopla, el obispo de esta ciudad pretendió la misma categoría que el pontífice romano. Se impugnó la pretensión, la disensión resultante dividió la Iglesia, y el cisma ha persistido hasta el día de hoy, como lo manifiesta la distinción existente entre las iglesias católicas romana y griega. El pontífice romano asumió la autoridad secular así como la espiritual, y en el siglo XI se arrogó a sí mismo el título de Papa que significa padre, en calidad de gobernante paternal en todas las cosas. 386. Durante los siglos XII y XIII la autoridad temporal del Papa fue superior a la de los reyes y emperadores, y la Iglesia romana se convirtió en la despótica soberana de las naciones, y en mayor autócrata que todos los estados seculares. Sin embargo, esta Iglesia, viciada por la fetidez de la ambición mundanal y la codicia del dominio, audazmente afirmaba ser la Iglesia establecida por aquel que afirmó, «Mi reino no es de este mundo». Las arrogantes presunciones de la Iglesia de Roma no fueron menos extravagantes con respecto a la administración espiritual, que a la secular. Con su vociferante dominio sobre el destino espiritual de los hombres, blasfemamente aparentó perdonar o retener los pecados individuales, e imponer o remitir castigos en la tierra así como allende el sepulcro. Vendía permisos para cometer pecados y ofrecía, a cambio de oro, cartas de perdón indulgente por los pecados ya cometidos. Su Papa, proclamándose vicario de Dios, se sentaba con gran pompa para juzgar como si fuera Dios, y con esta blasfemia cumplió la profecía que Pablo pronunció después de amonestar sobre las terribles condiciones que antecederían la segunda venida del Cristo, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Abandonándose sin restricción al libertinaje de una autoridad arrogada, la Iglesia de Roma no vaciló en transgredir la ley de Dios, modificando las ordenanzas esenciales para la salvación y despiadadamente violando el pacto sempiterno, contaminando de ese modo la tierra, tal como Isaías lo había predicho 6 alteró la ordenanza del bautismo, destruyendo su simbolismo y añadiendole imitaciones de ritos paganos, corrompió el sacramento de la cena del Señor y tergiversó esta doctrina con la extravagancia de la transubstanciación, asumió aplicar los méritos de los justos para perdonar al pecador mediante el completamente repugnante dogma, contrario a las escrituras, de la supererogación, impulsó la idolatría de la manera más seductiva y perniciosa, condenó el estudio de las santas escrituras por el vulgo en general, implantó un estado innatural de celibato sobre su clero. Se corrompió mediante una asociación impía con las teorías y sofisterías de los hombres y adulteró a tal grado los sencillos preceptos del Evangelio de Cristo, que engendró una religión henchida de supersticiones y herejías, promulgó doctrinas perversas concernientes al cuerpo humano que dieron al divinamente formado templo de carne la apariencia de no ser más que un objeto digno del tormento y del desprecio, proclamó como acto de virtud, que aseguraba una rica recompensa, el mentir y engañar. Si así convenía a sus propios intereses, y tan completamente se apartó del plan original de la organización de la Iglesia de Cristo, que se convirtió en un espectáculo de ostentación aparatosa, fabricada por los caprichos de los hombres. Las causas internas de mayor importancia que causaron la apostasía de la Iglesia primitiva se pueden bosquejar en esta forma, y la corrupción de las doctrinas sencillas del Evangelio de Cristo al mezclarlas con los sistemas filosóficos así llamados. 2, aditamentos desautorizados a los ritos prescritos de la Iglesia y la introducción de graves alteraciones en las ordenanzas esenciales. 3, cambios desautorizados en la organización del gobierno de la Iglesia. Bajo la represión tiránica consiguiente al dominio usurpado e injusto de la Iglesia romana, la civilización se retrasó por varios siglos y virtualmente permaneció estancada. Este período de retroceso es conocido en la historia como la época medieval. El siglo XV presenció el movimiento conocido como el Renacimiento o la Renovación de las Ciencias, hubo un despertamiento general y significativamente rápido entre los hombres en todo el mundo civilizado, y se manifestó un esfuerzo resuelto para librarse del estupor de la indolencia y la ignorancia. Los historiadores y filósofos han visto en el Renacimiento un empuje inconsciente y espontáneo del espíritu de la época, fue un paso predeterminado en la voluntad de Dios para iluminar las mentes descarriadas de los hombres, una etapa preparatoria para la restauración del Evangelio de Cristo que iba a suceder unos siglos después. Con el renacimiento de la actividad y esfuerzos intelectuales en el campo del mejoramiento material, surgieron, como corolario natural e inevitable, las protestas e insurrección contra la tiranía religiosa de la época. En Francia los albigenses se habían revelado contra el despotismo eclesiástico en el siglo XIII, y un siglo después Juan Bicleff, de la Universidad de Oxford, osadamente denunció la 387. Corrupción de la Iglesia y clero romanos, y particularmente la restricción impuesta por la jerarquía papal sobre el estudio popular de las Escrituras. Bicleff dio al mundo una versión de la Sagrada Biblia en el idioma inglés. La Iglesia papal intentó reprimir y castigar por la fuerza estas manifestaciones de independencia en las creencias y hechos. Los albigenses padecieron crueldades inhumanas y matanzas desenfrenadas. Bicleff fue víctima de una persecución severa y persistente, y aunque murió en su lecho, no se calmó la saña de la Iglesia romana sino hasta que hubo desenterrado e incinerado su cuerpo, y esparcido sus cenizas al aire. Juan Jus y Jerónimo de Praga se distinguieron sobre el continente de Europa agitando los ánimos contra el despotismo papal, y ambos murieron mártires de la causa. Aunque la Iglesia se había vuelto apóstata hasta su centro, no faltaron hombres de corazón valiente y alma justa, dispuestos a dar su vida para fomentar la emancipación espiritual. En el siglo XVI se llevó a efecto una notable revolución contra el papado conocida como la Reforma. Un monje alemán llamado Martín Lutero inició este movimiento en 1517, y tan rápido fue su crecimiento, que no tardó en extenderse hasta todos los dominios del papado. En una dieta o concilio general efectuado en Espira en 1529, los representantes y otros delegados de ciertos principados alemanes redactaron protestas formales contra el despotismo de la Iglesia papal, y por tal motivo los reformadores han sido tildados de protestantes desde entonces. Juan, elector de Sajonia, propuso una Iglesia independiente, y a instancias de él, Lutero y su amigo, Melanchthon, prepararon una constitución para la misma. Los protestantes discordaron entre sí. Faltándoles la autoridad divina para orientarlos en asuntos de organización y doctrina eclesiásticas, siguieron las diversas maneras de los hombres, y se hallaron divididos por dentro y acosados por fuera. Confrontada por estos resueltos oponentes, la Iglesia romana no vaciló en emplear crueldades extremadas. El Tribunal de la Inquisición, establecido en la última parte del siglo XV con el infamemente sacrilego nombre de el Santo Oficio, se embriagó con la lujuria de bárbaras crueldades en el siglo de la Reforma e infligió tormentos indescriptibles a las personas secretamente acusadas de herejía. En las primeras etapas de la Reforma instigada por Lutero, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, declaró su fidelidad al Papa, por lo que recibió de éste el distintivo título de defensor de la fe. Pocos años después la Iglesia romana excomulgó a este mismo soberano británico por su impaciente menosprecio de la autoridad del Papa en el asunto de su deseo de divorciarse de la reina Catalina para poder contraer matrimonio con una de sus doncellas. En 1534 el Parlamento británico aprobó el acto de supremacía, por medio del cual la nación repudió toda lealtad a la autoridad papal. Con este decreto el rey quedó constituido en jefe supremo de la Iglesia dentro de sus propios dominios. Así fue como en consecuencia directa de los libertinos amores de un rey perverso e infame, nació la Iglesia anglicana. Con blasfema indiferencia hacia la falta de comisión divina, sin una sombra siquiera de sucesión sacerdotal, un soberano adúltero estableció una iglesia, le proporcionó un sacerdocio de su propia hechura y se proclamó administrador supremo en lo concerniente a todo asunto espiritual. El estudiante de historia está familiarizado con el conflicto entre el catolicismo y el protestantismo en la Gran Bretaña. Basta decir aquí que el odio mutuo de las dos sectas contendientes, el celo de sus adherentes respectivos y su amor supuesto de Dios y devoción al servicio de Cristo, se manifestaban principalmente por medio de la espada, el hacha y la estaca. Enloquecidos porque habían logrado por lo menos una emancipación parcial de la tiranía de la superchería sacerdotal, los hombres y las naciones corrompieron su recién adquirida libertad de pensamiento, palabras y hechos con un torrente de repugnantes excesos. La falsamente llamada edad de la razón y las abominaciones ateas que resultaron de la Revolución Francesa proporcionan testimonio irrefutable de lo que el hombre puede llegar a ser cuando se van a gloria de despreciar a Dios. Es de extrañarse, pues, que desde el siglo XVI en adelante, las iglesias fabricadas por los hombres se hayan multiplicado con rapidez fantástica. El número de iglesias y organizaciones eclesiásticas que fundan sus credos en el cristianismo ha llegado a los miles. Por todos lados se oye hoy día, he aquí a Cristo, o hello allí. Existen sectas que han tomado su nombre de las circunstancias de su origen, como la Iglesia de Inglaterra o Anglicana, otras llevan el nombre de sus grandes fundadores o promulgadores, como la luterana, calvinista, huesleyana, algunas son conocidas 388. Por la singularidad de sus doctrinas o plan de administración, como la metodista, presbiteriana, bautista, congregacional, pero hasta la tercera década del siglo XIX no existía sobre la tierra una iglesia que afirmara llevar el nombre o título de la Iglesia de Jesucristo. La única organización con el nombre de iglesia que en esa época existía y afirmaba tener el derecho de autoridad por sucesión era la Iglesia católica, y esta por siglos se había encontrado en una condición apóstata y completamente despojada de autoridad o aceptación divinas. Si la Madre Iglesia carece de un sacerdocio válido y se haya privada de fuerza espiritual, ¿cómo pueden sus hijas recibir de ella el derecho de oficiar en las cosas de Dios? ¿Quién os hará afirmar que el hombre puede originar un sacerdocio que Dios tiene la obligación de honrar y reconocer? Damos por supuesto el hecho de que los hombres pueden instituir, y por cierto instituyen entre sí sociedades, asociaciones, sectas y aún iglesias, si así desean llamar sus organizaciones, aceptamos que pueden prescribir reglas, redactar leyes y formular planes de operación, disciplina y gobierno, y que todas estas leyes, reglamentos y sistemas de administración surten sus efectos en aquellos que se hacen miembros. Pero aún reconociéndoles todos estos derechos y facultades, de donde pueden obtener la autoridad del santo sacerdocio, sin el cual no puede haber Iglesia de Cristo. Muchos eminentes y concienzudos representantes de las varias iglesias, y aún las propias iglesias, en calidad de instituciones, han admitido la condición apóstata de la cristiandad. Hasta la Iglesia anglicana reconoce este lamentable hecho en su Declaración Oficial de Degeneración, que en su homilía contra los peligros de la idolatría, expresa en los siguientes términos. De manera que, legos y clero, doctos e indoctos, todas las edades, sectas y clases de hombres, mujeres y niños de toda la cristiandad, cosa terrible y horrorosa en que pensar, se han hundido a un mismo tiempo en una idolatría abominable, de todos los vicios el más detestable ante Dios y el más reprensible para el hombre, y esto tiene más de 800 años de estar así. No lleguemos a la conclusión de que durante esta noche de apostasía universal, aun cuando larga y tenebrosa, Dios se olvidó del mundo. El género humano nunca ha quedado enteramente abandonado a su propia cuenta. El Espíritu de Dios estuvo obrando hasta el grado que se lo permitió la incredulidad del hombre. Juan el apóstol y los tres discípulos nefitas 1 estuvieron ejerciendo su ministerio entre los hombres, aunque sin ser conocidos. Sin embargo, durante los siglos de tinieblas espirituales los hombres vivieron y murieron sin el ministerio de un apóstol, profeta, élder, obispo, presbítero, maestro o diácono contemporáneo. La forma de piedad que existía en las iglesias establecidas por manos humanas carecía de poder divino. Plenamente había llegado el tiempo previsto por el apóstol inspirado, de que el género humano en general se negaría a escuchar la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonaría maestros conforme a sus propias concupiscencias, y verdaderamente la humanidad había apartado sus oídos de la verdad para seguir en pos de las fábulas. En la primera parte del siglo XIX se vio el cumplimiento total de las condiciones predichas por boca del profeta Amos, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Durante el período de la apostasía fueron cerradas las ventanas de los cielos que daban hacia el mundo, y con ello quedó interrumpida toda revelación directa de Dios, y particularmente cualquier manifestación personal o teofanía de Cristo. El género humano había cesado de conocer a Dios, y tapado con un manto de misterio y fantasía las palabras de los profetas y apóstoles que lo conocieron en la antigüedad, por lo que se dejó de creer en la existencia del Dios verdadero y viviente, y en su lugar los sectarios intentaron concebir un ser incomprensible, desprovisto de cuerpo, partes o pasiones, en una palabra, una nada inmaterial. Se había decretado en los concilios celestiales, sin embargo, que después de muchos siglos de tenebrosa ignorancia, el mundo nuevamente habría de ser iluminado por la luz de la verdad. Mediante la operación del genio de la inteligencia, que es el espíritu de verdad, el alma de la raza humana había estado pasando por una preparación, semejante al campo que es arado profundamente, para que de. 389. Nuevo pudiera plantarse la semilla del Evangelio. Por medio de este espíritu se reveló el principio de la brújula del navegante, si bien el hombre ideó su estructura física, y con esa ayuda se exploraron los océanos desconocidos. Hacia el fin del siglo XV Colón, guiado por la inspiración de Dios, logró el descubrimiento del mundo nuevo, sobre el cual moraba la degenerada posteridad de Lijai, un resto de la casa de Israel, el indio americano de piel cobriza. En su oportunidad llegaron los peregrinos al hemisferio occidental, vanguardia de las huestes que huyeron del destierro en busca de un nuevo hogar donde pudieran adorar de acuerdo con los dictados de su conciencia. Casi 600 años antes de Cristo se había predicho la venida de Colón y la subsiguiente inmigración de los puritanos. Sus misiones respectivas tan verdaderamente les fueron señaladas como la comisión de un profeta que es enviado con un mensaje y una obra. La guerra entre las colonias americanas y la madre patria, así como la victoria que resultó en la emancipación, de una vez por todas, de las colonias americanas del gobierno monárquico, también se habían predicho como pasos adicionales en los preparativos para la restauración del Evangelio. Se dejó correr el tiempo suficiente para efectuar el establecimiento de un gobierno estable y la selección de hombres escogidos e inspirados que habrían de redactar y promulgar la Constitución de los Estados Unidos, en la cual se otorga a todo hombre una medida cabal de libertad política y religiosa. No convenía que la semilla preciosa del Evangelio restaurado cayera en tierra baldía endurecida por la intolerancia, sólo capaz de producir los cardos del fanatismo y las nocivas de la esclavitud mental y espiritual. El Evangelio de Jesucristo es la incorporación de la libertad, es la verdad que libertará a todo hombre y toda nación que quiera aceptar y obedecer sus preceptos. En el tiempo señalado el Padre Eterno y su Hijo Jesucristo se manifestaron al hombre sobre la tierra e inauguraron la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Notas al capítulo 40. 1 Fin de las revelaciones sobre el hemisferio occidental, el mundo oriental había perdido este conocimiento del Señor antes que el hemisferio occidental. 400 años después del nacimiento de nuestro Salvador y Maestro, existía en la región de Norteamérica por lo menos un hombre que conocía al Señor Dios Todopoderoso con carácter de persona distinta, y como ser facultado para comunicarse con el hombre. Era Moroni, hijo de Mormón, cuyo testimonio permanece y permanecerá por todas las edades venideras. Life. Of Joseph Smith, por George Q. Cannon, página 21. Véase Moroni 10, 21-37. 2 Encauzamiento divino de los resultados de la gran apostasía para fines benéficos, el estudiante atento no puede menos que ver en el desarrollo de la gran apostasía y sus resultados, la existencia de un poder superior que obraba hacia una finalidad benéfica, pese a la naturaleza misteriosa de sus métodos. Las angustiosas persecuciones que padecieron los santos en los primeros siglos de nuestra era, la congoja, el tormento, el derramamiento de sangre consiguientes a la defensa del testimonio de Cristo, el surgimiento de una iglesia apóstata que sofocó el intelecto y esclavizó las almas de los hombres, de todas estas terribles condiciones el Señor estaba percatado de antemano. Aun cuando no podemos decir o creer que estas manifestaciones de depravación humana y blasfemia de corazón concuerdan con la voluntad divina, ciertamente Dios permitió que el hombre ejerciera su libre albedrío sin restricción, y mediante este ejercicio algunos ganaron para sí la corona de los mártires, mientras que otros llenaron la copa de su iniquidad hasta el borde. No menos palpable es la voluntad divina en las revoluciones y rebeliones, en las insurrecciones y reformas que surgieron para combatir la tenebrosa influencia de la iglesia apóstata. Bicleff y Hus, Lutero y Melanchthon, Zwinglio y Calvino, Enrique VIII en su arrogante asunción de la autoridad sacerdotal, Juan Knox en Escocia, Roger Williams en América, estos y muchísimos otros edificaron con mayor perfección de lo que pensaron, pues sus esfuerzos establecieron parte del fundamento de la estructura de la libertad religiosa y la libertad de conciencia, todo ello como una preparación para el restablecimiento del. 390. Evangelio, según lo que se predijo divinamente, de Greita Paastasi, 10 y 19, 20. 3. Declaración de una apostasía general por la iglesia anglicana, el libro de homilías, del cual se ha tomado el pasaje contenido en el texto, se publicó como a mediados del siglo XVI. La proclamación oficial de una apostasía universal llegó a ser de uso prominentemente corriente, porque en ciertas ocasiones las homilías estaban autorizadas para leerse en las iglesias, en lugar de sermones. En la afirmación citada, la iglesia anglicana solemnemente asevera que había prevalecido un estado de apostasía entre todas las edades, sectas y grados del mundo cristiano durante 800 años antes del establecimiento de la iglesia que hacía tal declaración. El hecho de que se ratifican y endosan en forma particular la homilía contra el peligro de la idolatría y algunas otras, y por tanto, se recomienda que los ministros las lean diligente y distintamente en las iglesias para que el pueblo las entienda, indica que esta afirmación está en vigor hasta el día de hoy con carácter de confesión y profesión de la iglesia anglicana. Véase a Articles of Religion XXXV, en las versiones corrientes del libro Book of Common Prayers de la iglesia anglicana. 4. El símbolo de Atanasio en el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325, se adoptó una declaración formal de creencia concerniente a la Trinidad. Más tarde se escribió una modificación conocida como el símbolo de Atanasio, y aunque nunca se ha determinado quién haya sido el autor, se ha dado lugar al credo en el ritual de algunas iglesias protestantes. No hay necesidad de presentar evidencia más conclusiva de que los hombres habían cesado de conocer a Dios, que el símbolo de Atanasio. Como lo confiesa la iglesia anglicana en la actualidad, y según lo publicado en el ritual oficial, véase Prer Book, el símbolo de ese Atanasio es el siguiente, adoramos a un Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, ni confundiendo las personas, ni separando las substancias. Pues ciertamente una es la persona del Padre, una la del Hijo y una la del Espíritu Santo, pero la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una, la gloria igual, la majestad coeterna. ¿Cuál el Padre? Tal el Hijo, y tal el Espíritu Santo, el Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo increado, el Padre infinito, el Hijo infinito y el Espíritu Santo infinito, el Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu santo eterno, y sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno, igualmente no son tres increados, Dios, ni tres infinitos, sino un increado y un infinito, así también el Padre es omnipotente, el Hijo omnipotente y el Espíritu Santo omnipotente, sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un omnipotente, y así el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no son tres dioses, sino un Dios, así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo, no son tres señores, sino un Señor. Entonces sigue esta singular confesión de lo que al mismo tiempo es requerido por la verdad cristiana y prohibido por la religión católica, porque así como la verdad cristiana nos compele a reconocer a cada una de estas personas de ser en sí misma Dios y Señor, así también la Iglesia católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. 5. La misión de Colón y sus resultados, a Nefi, hijo del hija ahí le fue mostrado el futuro destino de su pueblo, incluso la degeneración de una de sus divisiones, posteriormente denominada la Manitas, y conocida en tiempos modernos como el Indio Americano. Con tanta claridad se reveló la salida de un hombre entre los gentiles para atravesar las grandes aguas, que puede identificársele positivamente con Cristóbal Colón, y con igual lucidez se anunció la llegada a este país, de otros gentiles que salían de la cautividad. El profeta Nefi, a quien se concedió la visión, escribió el siguiente relato, y sucedió que miré, y vi muchas aguas, y separaban a los gentiles de la posteridad de mis hermanos. Y aconteció que el ángel me dijo, He aquí, la ira del Señor desciende sobre la posteridad de tus hermanos. Y mirando, vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas, y vi que descendió el Espíritu de Dios y obró sobre él, y el hombre viajó sobre las muchas aguas, hasta encontrar a los descendientes de mis hermanos que estaban en la tierra de promisión. Y aconteció que vi que el Espíritu de Dios obraba sobre otros gentiles, los que, saliendo de su cautividad, atravesaron las muchas aguas. 1 Nefi 13, 10-13, en esa misma forma precisa se expone en el capítulo citado el establecimiento de una gran nación gentil sobre el continente americano, la subyugación de los lamanitas o indios, la guerra entre la nación recién establecida y la Gran Bretaña, o 391. Sea la madre patria de los gentiles, y el triunfante resultado de esa lucha.